Hola amigas de Argentina Channel, soy Florencia Rodríguez. En el informativo de hoy te voy a contar sobre un vehículo todoterreno muy muy copado, el Dersi ESL, mirá. La descendencia improbable y extraña de un carro de combate M1 Abrams y una scooter de movilidad Hoverround. Es un vehículo serio, listo para manejar la nieve, arena, barro y hierba. Básicamente, se trata de un marco de acero, del tubo y un asiento de carreras atornillado en dos pistas off-road propulsados por dos motores eléctricos de disco PMS. Producen 11 caballos de fuerza y 30 libras-pie de torque. La batería tendrá una duración de hasta 5 horas a pesar de la conducción a la velocidad máxima de 22 millas por hora que reducirá drásticamente. Todo ello controlado por un sencillo mando de control con una sola mano y está equipado con apoyabrazos de madera, guardabarros metálicos y una gama de esquemas de buen aspecto de pintura. Esto fue todo por hoy, los espero en el próximo informativo con más avances y tecnologías.